Muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, este pequeño oso, bueno, no ni tan pequeño, está a punto de recibir tratamiento dental aquí en San Isidro Health y estamos aquí con el director de esta sección, que es Sergio Cuevas, ¿correctamente? Correctamente. Y bueno, pues quería que me platicaras un poquito sobre este lugar, vi que tienen diferentes consultorios para dar servicio dental aquí a las familias, platico un poquito de ustedes, qué es lo que hacen y bueno, ¿por qué este cuarto, me di cuenta, es más grande que los demás? Claro que sí, mira, como dijiste, yo soy del director dental, cuando llegué aquí en el 2001, sinceramente nomás teníamos una clínica y poco a poco nos dimos cuenta la necesidad que tiene esta comunidad, también a través de los años conseguimos especialistas como odontopediatras, como especialistas cirujanos orales, como especialistas para brindarles servicios a adultos que tienen complicaciones médicas y por eso se necesita un cuarto de diferente tamaño para diferentes poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un cuarto como este recibe pacientes que son menos válidos y tal vez tengan que andar con silla de rueda y X cosa y por eso tenemos estos cuartos de diferentes tamaños. Y también veo que está decorado un poco para niños también, ahora explícame, me estabas predicando antes de salir al aire que el problema de las caries es enorme en nuestra comunidad, ¿verdad? Entre los niños. Mira, es una epidemia, sinceramente, la enfermedad número uno antes de asma, antes de autismo, antes de Down síndrome es las caries, es una epidemia con la que estamos tratando de erradicar a través de educación y también este tratamiento dental. Muy importante, bueno, pues dejen platicarles que en el siguiente enlace vamos a dar una vuelta aquí por San Isidro Health para mostrarles los diferentes servicios de salud que ofrecen, entre ellos, bueno, pues ya sabemos que el servicio dental, ¿cuántos consultorios tienen más o menos? Tenemos siete. Y uno de ellos es un programa, una residencia en Children's Ready Hospital, donde tenemos 12 dentistas que se están especializando con odontopediatría. Maravilloso, bueno, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero más adelante regresamos aquí a San Isidro Health y este muchacho, no te preocupes, no te van a sacar las muelas, véngase para acá, ahí nos vemos.